La gira Orígenes podría dar un rotundo cambio con la llegada de Latin Lover a AAA como director de talento. En un reciente en vivo que Latin tuvo con sus seguidores, platicó sobre los proyectos que tiene en mente para la gira Orígenes con el nombramiento de director de talento. Y entre varias ideas que piensa llevar a cabo es la de regresar a los comentaristas que le dieron nueva visión a la lucha libre en los años 90 y 2000. Si bien las icónicas voces de Arturo Errudo Rivera y del doctor Alfonso Morales solo se encuentran en el recuerdo de los aficionados, comentaristas como Andrés Maroñas o Leo Magadán podrían llegar en esta gira 2024 llena de nostalgia. Y es que en la función del gimnasio Juan de la Barrera el cambio fue notorio y aceptable al ver a Jesús Zúñiga nuevamente como comentarista junto a José Manuel Guillén. La propuesta de regreso de Andrés Maroñas y Leobardo Magadán están sobre la mesa esperando solamente la respuesta de los directivos de AAA, recalcando que este punto en especial ha sido algo que la misma afición ha pedido desde el inicio de la gira Orígenes.